Ok, están robando a la... Están robando a la casa de la Majo La muñeca, los hombros Ok, están robando a la... Están robando a la casa de la Majo Están robando a la casa de la Majo Alguien que llame la policía Alguien tiene el número del papá o de la mamá No tengo el número de la mamá Llámale, llámale, llámale Llámale, llámale, llámale Llámale, llámale, llámale Llámale, rápido ¡Suscríbete al canal!